Para que te puedas relajar, busca un lugar en tu casa o en un parque tranquilo en el que te sientas cómoda. Si te es posible, usa una esterilla o una colchoneta para acostarte. Ahora, acuéstate y cierra tus ojos. Comienza a relajarte sintiendo y observando tu respiración. Inhala una respiración profunda y exhala al menos tres veces a ese ritmo. Ahora, deja que tu respiración sea fluida, natural, sin forzar nada. Permítele a tu cuerpo respirar a su ritmo sin que tú intervengas activamente. Observa cómo respira tu cuerpo ahora. Siente el aire entrando y saliendo por tu nariz. Nota el movimiento de tu pecho, cómo se eleva suavemente al inhalar y cómo desciende suavemente al exhalar. Si tu mente comienza a pensar en otras cosas distintas a este momento, tráela amablemente de nuevo a tu respiración para continuar aquí y ahora. Recuerda. Estás relajando tu cuerpo y tu mente. Ahora, comienza a aflojar todo el cuerpo empezando por tus pies. Afloja tus tobillos, tus pantorrillas, relaja tus rodillas y también tus muslos. Ahora, afloja por completo tus caderas y nota cómo pesan hacia el suelo cada vez que exhales. Asegura que tu lumbar esté cómoda y si te hace falta, reacomódate para estar muy confortable. Relaja toda tu espalda intentando deshacer cualquier punto de tensión, aflojándole en tu siguiente exhalación. Ahora relaja tus hombros, tus brazos, deja que pesen, afloja también tus codos y tus manos. deshacer. Procura que tus muñecas estén cómodas. Ahora siente la parte de tu cabeza que está apoyada al suelo y procura que esté cómoda para que tu cuello pueda relajarse. afloja tu garganta y sobre todo tu mandíbula. Suaviza ahora la piel de tus mejillas, tu frente y tus párpados. Continúa manteniéndote en conexión con tu respiración. Permítete hundirte hacia el suelo en cada exhalación. que tu cuerpo pese un poco más. Cuando inhales, lleva esa energía hasta tus pies y hasta tus manos. y al exhalar, permítete relajarte, hundiéndote un poco más hacia el suelo, hacia la tierra. Permítete a la música o a los sonidos que llegan, entrar en ti y acariciarte por dentro. Ahora que estás más relajada, intenta recordar algún momento en el que te sonreíste el día de hoy. Si no, sonríe ahora, sonríe desde adentro. Guarda esta sensación de bienestar en tu mente y en tu corazón para que la puedas volver a utilizar durante los próximos días, en cualquier momento, recordando esa sensación de alegría, esa sonrisa en tu cara y en tu corazón. Ahora, inhala energía positiva y luz y exhala relajación y paz. Recuerda que mucho de lo que sentimos tiene que ver con nuestros pensamientos, así que trata de traer en este momento únicamente pensamientos agradables y positivos. Quiero que mentalmente te des las gracias mientras sonríes con todo tu ser. Dale las gracias a tu cabeza por permitirte traer pensamientos positivos. Dale gracias a tu cuerpo por cada paso que te permite para avanzar en tu día a día. Convierte cada reto nuevo en una motivación para ti. Continúa conectado a tu respiración. Continúa conectado a tu respiración. En este momento, sé muy amable con tus pies y tus manos. Despiértales muy lentamente. Comienza a mover poco a poco tus tobillos y tus muñecas. Cuidando mucho tu lumbar, flexiona tus rodillas y apoya tus pies en la tierra. Siéntete apoyada en la tierra. Siéntete fuerte, guerrera. Siéntete contenta. Ahora, flexiona tus codos y apoya tus manos en tu abdomen o en tus costillas. y vuelve a dar las gracias con una gran sonrisa. Si te apetece, abraza tus piernas. Cuando te sientas lista, apoya los pies de nuevo en la tierra. Ahora, coloca tu cuerpo de lado en posición fetal, tumbándote amablemente. Inhala profundamente. Inhala profundamente y exhala. Siente la paz en tu columna vertebral. Vuelve a inhalar y exhala profundamente. Y vuelve a llenarte de energía renovada, calmada. Una energía agradable que a la vez te da mucha paz. Poco a poco, ve incorporándote de lado, siendo muy amable con tu lumbar. Finalmente, aún con tus ojos cerrados, siéntate y vuelve a inhalar y exhalar. Mantente positiva con todo tu corazón. Ahora, abre tus ojos y sonríe. Namaste.